No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Oh, 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 oh Quedan sobre este altar Nuestras vidas su Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Oh, 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 oh Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios, cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Porque a mi lado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitará todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación en generación El Señor hizo en mí maravillas Gloria al Señor Él hace promesas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Arriba del trono a los poderosos Y en alto serán los humildes A los sangrientos los culmar bienes Y a los ricos los despiden vacío El Señor hizo en mí maravillas Gloria al Señor Concilia en su siervo Y acordándose del mismo día Como había prometido a nuestros padres El favor de mi amor Y su descendencia por siempre El Señor hizo en mí maravillas Gloria al Señor Gracias por ver el día Gracias por ver el video.